En el capítulo anterior, Arnulfo demostró un poder nunca antes visto, ya que Pokémon Shiny que nombraba y no quería que apareciera, de repente aparecía. ¿Será acaso una maldición o una bendición que Arnulfo no ha podido sacar provecho? Todo esto y mucho más lo descubriremos en el transcurso de esta serie. Así que, empecemos. Y vos, continuamos esta gran serie. Y... tengo miedo. No, hoy nos toca ir por la primera líder de gimnasio, tengo a estos ya niveles superiores, a nivel 15 que es el líder de gimnasio. Estos solo tengo al 14, más que nada. Vidoff evoluciona el 15 y vamos a pelear con uno de aquí, no más para ver si tenemos... Con ese no, con ese no. Vamos a pelear con este, con el dúo este, a ver si tenemos posibilidad contra el tipo Roca, no más quiero saber. Tienen dos, ok, eso es malo. ¿Por qué puse estos dos de primeras? ¿Alguien me lo explica? Kirus. Vale, cabezazo, cabezazo fue bueno. Otro cabezazo y... Vamos a darle agüita a este. Bien, me gusta, me gusta. Ok, no me gusta cuando fallas. Siento que sí podemos contra el tipo Agua. Siento que sí podemos. Tirantur, tirantur es muy, muy, muy... Hijo de la fregada. Aunque es bueno. No, 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 no. Estoy hablando, a ver. Rafael. Vamos a darle agüita a este. Es mejor a Yudut, pero... Pero... Es más rápido matar a Tirantur ahora y ya solo le queda un Pokémon al adversario. Así que creo que es lo más inteligente de mi parte. Vale, me siento más, ¿cómo decirlo? Preparado. Sí, peleo contra estos. Y no sé por qué puse los demás a nivel 15, la verdad. Creo que me salté un poco. Y ya vi quién es el Pokémon. El de nivel 15 de esta líder de gimnasio. Bien, ¿cuál es Arnulfo? ¡Dinos! Aerodactil. Bien, ¿cómo? Aerodactil. Ay, Aerodactil va a ser muy difícil. De hecho, sí va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Voy a curar. Voy a rezar. Ay, mamá. Ok, este es el plan. Vamos a evolucionar a Bidoff. Si no evolucionas... Ay, gracias a Dios. El dios Bidoff evoluciona. Gracias. Ocupamos tu fuerza. Raktuns. Ocupamos tu fuerza. Porque ya eres tipo agua. ¿Me entendiste? Tu fuerza. Next time. Así que aprende un momento tipo agua. Te lo suplico. Te lo suplico, en serio. Me hinco, por favor. Aprende algo tipo agua. Pero, oh Dios. Ay, déjenme hinco. Gracias. No soy digno de ti. Ok, 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 ok. Creo que ya tenemos una posibilidad de ganar. Vamos a subir a Antonito. Protección. Esto también puede ser interesante. Vale, ahora sí. Ahora sí, chicos. Tenemos el equipo. Vamos a poner a Tero primero. Más que nada. Porque no sé qué vas a hacer. Su primer Pokémon es un Judo. De Alola. O sea que es tipo eléctrico. O sea que valimos también. De hecho, no tengo ninguna vallita. O algo que pueda equipar a estos jovenazos. Tenemos un super poción. Eso tenemos muy claro. Vamos a dárselo esto a Rattus. Vale. Y pura cosa. ¿Alguien? ¿Quién tiene la... Va a ser veloz. Ahora es... Ah, tú lo tienes. Bueno, te lo quedas. Sí, sí, sí. Vale. Chicos, por favor, persínense en sus casas. Y digan, Arnulfo, tú puedes. Por favor. Gana. Vamos allá. Vamos allá. Te ganaremos. Te ganaremos. Primer líder del Shiny Loki. Judo de Alola. Vale. Tero. De Shiny. Vale. Pin misil. O mordisco. No lo pensé muy bien, la verdad. Pin misil. A ver cuánto lo hago. Vale. Ay, vale, vale, vale. Esto es bueno, esto es bueno. Ay, dale, dale, Tero. Dale con todo, Tero. Ay, ay, uno más. Uno más, Tero. Uno más, uno. Hijo de la fregada. No, no es bueno. De hecho es bueno. Hoy me puso las rocas. No sabía que podía poner las rocas. Vale, utiliza la poción. Eso también es bueno. Vamos, Tero. Tero, 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 Tero. Ahorita que lo pienso, pudiéramos haber ido por otro Pokémon. Soy tonto. Vale. Judo de Alola, derrotado. Una de las mayores amenazas, derrotado. Me gusta. Me gusta. ¿Quién es el siguiente? Va a ser el de Ractin. Va a serlo. Lo presiento. Lo sé. Lo sabía. Ok. Ractuns. Aquí depende todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Estos tres episodios, contando este claramente, todo depende de ti. Mi inicial. Mi Dios. Yo confío en ti. ¿Entiendes, Ractuns? Vamos allá. Vamos allá. En el corazón, Ractuns. En el corazón. Ah, sí, sí, sí. Me pica. Me doy con eso. Ay. Por un momento creí que lo iba a mega bullpenar. Ay, vamos. Vamos. ¿Qué me hace eso? ¿Me paraliza? No. ¿Qué me baja? Ah, la velocidad. Ah, qué me baja. Me importa la velocidad. Todavía somos más veloces. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Ay, ay, ay. Este es mi nuevo Dios. Este va a ser mi... Lo voy a tomar una foto. Lo voy a enmarcar y lo voy a poner en mi pared. Vamos, 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 vamos. Ay, mamacita. Me quiero mucho, Ractuns. Me quiero demasiado. No que cambies. Ay, Dios. Gracias por traerme a este Dios. Arceus. Gracias por darme a tu primigenio. Ay, ay, ay. Qué bonito. No creo. A ver, mejor lo que... Eh, puedo con este. Y ahorita lo mato, te imagino. Ay, no más. No, no, no. Con el pelo. Ay, cierto. Estoy confundido. Se me olvidó. Con la emoción se me olvidó. No te preocupes. Te queremos. Ok. Se recupera. 34. No, 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 no. No, no, no. No hay que... No hay que alarmar a mi niño hermoso. Kirus. Vamos allá, Kirus. Vamos allá. A ver, mordisco. A ver cuánto me quita. Vale, me quita más o menos. Otra vez mordida. Vale. Ay, no. ¿Aullido? Sé que se subió al ataque. Esto es malo. Dime que le vas a dar un movimiento súper eficaz. Lo vas a matar. Vale, lo mato de otro golpe. Resistiré otro. Sí, lo resisto. Mientras no me haga otra cosa. Tenía 26. Ahora tenía 15. Me quito 11. Y no es crítico. Le gano. Me la juego. Buu, 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 buu. 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 Tenía mucho miedo de esto. Maldita sea. Conseguimos la primera medalla. La primera medalla sin ninguna muerte. Buu. Buu. Ay, Dios. ah ya puedo dormir ya puedo dormir en paz en este hoy ya puedo dormir hoy con lo logramos lo logramos lo logramos vamos 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 aparece este no me importa ay qué bonito es la vida qué bonito es la vida qué bonito es mi amor o sea nuevo este señor como siempre viejo inútil qué bonito estoy feliz no pueden no pueden fregarme ahorita ya estoy feliz la verdad ah tengo que perder cuenta y un onyx creo que sí puedo contenerse hoy hoy bueno pero todo malísimo mijo y creo que ya puedo utilizar corte o fuera de combate así que en serio si me ve musla ya también yo creo que te lo puede contrató actualmente cuando evolucione ter hubo a estar morísima bien 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 en que estaba así ya utilizar si no mal recuerdo vale dar la pena irme por esas cosas hijo de la fregada bueno un togepi creo que ya estoy puedo nada no me importa pero puede contrató pero puede contrató sí ay qué bonito es la vida qué bonito es la vida cuando todo te sale bien hoy porque un derrota ahorita que lo pienso la cueva porque un derrota y por fin a ver si no sale suerte ya tengo los dos motes de hoy de las dos cuevas de hoy más mejor dicho valdrá la pena y eso pasa una posición o algo en el juego vamos a jugándola ya estamos de suerte hoy yo creo que se puede hacer que tienen estos dos me audio es quito perfecto vamos a acabar en mania voy a hacer esto tienes que te derrotado perfecto hoy quizá aprender que no no tan mejor de los que tú tienes mijo quiero evolucionar y evolucionar mi niño nivel 20 y porque lo miré antes de esto porque estaba haciendo una estrategia en mi mente diciendo cómo voy a dar ese maldito ario de aquí y en sarnulfo de que no piensas mucho pero no lo haces ahora vamos 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 y miren si salió todo bien una posición más o menos la verdad a ver creo que había ahí está otra que vale pero creo que no valía la pena si no mal recuerdo no valía la pena bueno algo es algo vamos a ayudar al señor ya puede aparecer por aquí onyx wuúbath uuuu uuuu esto es interesante a más no poder todo menos tu sparse ahí está bueno no creo que pase lo mismo que ayer uuuu uy un dimbur el dimbur el dimbur chicos tenemos que tener cuidado uy ui ui esto también puede ser bueno Ok Tenemos que tener abiertos los hojas Los hojas De hecho, voy a hacer esto tantito así Exacto Ay, no se vean para arriba que no veo Oh, así queda bien, así puedo ver todo Vale, ¿te imaginas un Onix? Estaría bueno un Onix, de hecho No me fregues, creo que este es Shiny No me fregues Esmirgle Esmirgle ¿Qué te hice yo mal? Y lo vi solo porque la cola estaba de color rosa ¿Por qué no lo ignoré? Es que soy tan... ¿Cómo se dice? Tan buena gente Que no hago trampa ¿Por qué? Me pude haber ignorado a este Pero no mi curiosidad De decir... Oh, estoy Shiny aquí En serio Ah, y ya tengo tu nombre, de hecho Jejejeje Te queda muy bien Te lo juro Te queda muy bien ¿Tú estás haciendo combate? Men, te vas a... Te vas a suicidar No No, no eresmirgle suicida No Ok, ok, ok Premio oval Premio oval ¿Qué te parece? Premio oval Estoy suicidio Estoy suicida Me salió un Shiny suicida Me salió un Shiny suicida Es increíble Esto es increíble Encima un Shiny que no quería Y se suicidó ¿Tan feo estoy? Chicos, díganme la verdad ¿Tan feo estoy? Increíble Estoy enojado Estoy enojado Teru Aniquílalo Estamos enojados ahorita Vamos encabronados Takarapia Uy, qué buena ¿Por vosotros por Splash? Es increíble esto Es increíble Maldito Esmirgle ¿Quién quiere un Esmirgle en esta vida? Nadie 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 los quiere Se me fue el Pokémon derruta Vámonos por aquí Para no agarrar ningún Pokémon No estoy de humor Yo no quiero ver Pokémon No estoy de humor Bueno Uy, ¿se acuerdan de la primera vez Que hice una serie de De Quetzal? Pues Ahí Tenía un Maguai Shiny Así que Íbamos a ir a una cueva Donde salen esos Pokémon Por cierto Estás buscando a tu hijo, ¿no? Espérame Vamos a hacer roleplay A ver, ¿dónde era eso? En opciones Player Voy O en Steven Padre He vuelto ¿Qué querías? Una jovenaza Me dijo Querías algo No fue un seno Bueno Tenía que intentarlo Tenía que intentarlo Chicos A ver ¿Dónde era? Player Here Soy de Galar Vamos Y la Gótica Seguirá hasta el final De la serie O cuando me aburra Más bien Del personaje ¿Pero quién se aburrirá De este personaje? Encantadora Vale Creo que Sí, efectivamente Ella quiere una batalla Y se la vamos a dar Porque estamos enojados Sí Estamos muy enojados A ver Scolipede Scolipede ¿Dices? Horchik Te presento a mi dios Raktus Con un solo movimiento Puede aniquilar Todo tu equipo Pero como es Enseo ¿Lo quemaste? Qué desgraciado Vuelva azul Otero Vamos a ver Seguimos con Teru Enseo Es lo mismo Mija Te voy a derrotar Los dos con Teru Oye Teru Fuera de bromas Está siendo un buen Pokémon Digo Siento que si no evoluciona Va a morir Luego, luego Pero puede ser Muy buen Pokémon Si evoluciona Drapion Si no mal recuerdo ¿No? Era Drapion Sí Vamos a ver a esto Que nunca Nunca en mi vida Agarró esta Pokémon Creo Con razón Nunca la agarró A ver ¿Qué tienes? Niño animado Muere 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 Perfecto Y nos vamos A ver Qué encontramos En la cueva De hecho, creo que vamos a tomar este camino Porque aquí hay cositas Uy Sí, ¿no? Debe haber cosas Creo que aquí me dan una piedra Ahí está A los movimientos tipo planta Ahí me hay una Pokébald No tengo ninguno tipo planta, ¿verdad? Pero cuando tenga una Sí tengo Una Gravald Perfecto Ahí hay otra Pokébald Aquí no hay nada Ah, qué asco ¿Cómo de estas cosas? A ver ¡Vámonos! Ay, me pudo haber salido un Kroki ¿Por qué no me salió un Kroki? Señor Pico Ya llegamos Para que me dé el Rain Que prometió darme Y todos mis Pokémon Los rodearon, ¿vieron? ¡Ja! Me encanta Vámonos A ver ¿Qué encontramos? Ruta 10 ¡Oh! Puedo dos Pokémon Es cierto Creo que aquí me dan la caña Y el primerito, ¿eh? Primerito No sé si puedo capturar Pokémon de ruta, ¿eh? ¿Dónde está la caña? Porque hay tantas bolsas aquí Creo que es aquí Sí Ay, maldita sea Creo que... Sí Creo que es más factible Nadar ¿Cuándo me dan... Surf? Sí No van a salir Shiny Mmm Esto es malo Tipo lucha ¿Qué tan jodido estamos en tipo lucha? El Boneri Se va Un ratito ¿Qué dice ratito? Dice ratote Allá Uy ¿Este qué? Está en construcción Bueno, aquí van a hacer algo Creo que todavía no está hecho ¡Hijo de la fruta! A ver, ¿qué tienes? ¡Ey! Ese Pokémon siempre me dio risa A ustedes, ¿no? A mí sí Vale Todos, chicos Por favor Crucen Sus manitas Para ver qué me sale ¡Uy! Es crafty Puede ser god Aunque no mucho Porque es siniestro De hecho Lo único que me dura aquí es Abra O Gol O Zubat Uy, primera vez que estaría Feliz con un Zubat ahorita La verdad Zubat es verde, ¿no? Vale Stabilite Más o menos Eh... Yudud No Nospat ¿Ese Shaini? No Eh, no, no, no Ya me voy corriendo Por el Zubat Aunque mi corazón Dice que quiere un Mawai La verdad Ocupa un Zubat ahorita O un Abra Que sería mala idea Porque pues Se puede ir Se puede ir Se llama la suerte Que los dos ¡Oh! ¡Oh! ¡El destino! ¡El destino! ¡El destino! ¡El destino! ¡El destino! ¡No! ¡No, no, no! ¡El destino! ¡El destino! No puede ser No puede ser Es el destino Lo tuve en la serie pasada Y lo voy a tener ahora ¡Dios mío! ¡Ay, no! No he estado tan emocionado Desde hace mucho No, no, no ¿Dónde están los Pokeballs? ¡Ay, mamacitas chula! ¡El destino! ¡El encuentro! ¡El destino! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? ¿Le puse nombre la última vez? ¿No, verdad? Ahí te lancé una Grebal No seas cochina Hijo de la fregada Uy, el anterior era macho Ahorita que me acuerdo Eh, Mawaito ¿Podrías? Mawaito Mawaito Por favor No tengo nada Nada para pegarte, mija No hice lo que hice, ¿verdad? No hice lo que hice, ¿verdad? Por favor, dime que no hice lo que hice Por favor No No Soy tonto Soy tonto Soy tonto No me puedo creer que sea tan tonto Ay, no 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 en el destino era el destino el destino me imagino un meme diciendo domingo de a yo hago mi propio destino Me le ha quedado muy épico Mega Maguire otra vez en mi equipo En Pokémon Ketsal la cagué Bueno Chicos vamos a acabar aquí el episodio ¿Y van por quedarnos? Ya lo quiero más Nos vemos chicos Bye bye ¡Suscríbete al canal!